Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de puta Voy a viajar a esta zona en el castillo, creo que es el B, que estamos ahorita en el castillo, ah, tenemos que derrotar al jefe que está aquí, creo que es el golem si no me recuerdo Y el golem no es difícil chicos, simplemente es el típico enemigo, no, es un cabrón que trae una cutlax, ¿a cuál cutlax a la mierda? Talos, no me acordaba de Talos, me cago en la puta, este si nos puede matar chicos No me sale la técnica Me cago en la puta, vamos a tener que pelear contra Talos a la antigua, que es pegándole putazo Talos no es difícil, es peligroso nada más, quita muchísimo con un ataque, yo creo que nos quitaría 79 si nos descuidamos Ahí va a rushear el hijo de puta No sé qué tipo de ataque podría hacer ahí, no me interesa y no quiero adivinarlo, puta madre Por eso es peligroso Talos chicos, Talos es muy muy resistente Lo que no me gusta de estos jefes chicos es que están como que mal hechos, están demasiado, no sé Como que los agregaron de putazo nada más Les faltó algo a este tipo de jefes, puta madre casi nos pega Talos es aburrido y puede ser un mejor boss, hay muchos mejores bosses que Talos Simple, la única diferencia es que este enemigo tiene una defensa en sus piernas Quiero ver si hay un teleport, porque creo que si lo había para poder pelear contra Good Perfecto, para ir a conseguir el, como se llama, el castillo B Incremento de HP, perfecto Me estaban diciendo que había una página, había un muchacho, ahorita voy a contestar bastantes comentarios Porque no he tenido tiempo de contestar muchos de los comentarios que me gustaría contestar Muchas gracias por dejarlos chicos Hay un, hay un, como se llama, una página donde sale Achievements for Por los juegos viejos No sé cuáles juegos son Con Hammer Hammer se llama Te dan básicamente, puta madre enemigos Los que me cagan Creo que tenemos que empujarlo O tenemos que matarlo, si tenemos que matarlo Pero es que tenemos que empujarlo hasta que llega hasta el otro lado Y no, nada, no hay absolutamente nada Creo que aquí estaba uno para cambiarnos de castillo Al castillo B, puta madre los frames están yendo a la mierda Es que este es el emulador viejo chicos Ya ven que en el emulador nuevo que tengo los frames van bastante bien Este es el emulador viejo Este emulador la verdad va para puta madre Va para la chingada Tiene pequeños bugs y errores Pero se solucionan solos Realmente alguien se cae desde esa altura y sin piernas Fracturado y ya no se puede levantar nunca Desgracia familiar completa Porque pues, hijo de puta, no se va a poder parar ni aunque quiera Me cago en la puta, me quedé sin MP Bueno, allí no tampoco debe haber nada Lo más probable Y ahora tenemos que ir al castillo B chicos Tenemos, bueno, sí al castillo B Porque no hemos ido a esa zona desde el castillo B Para poder derrotar a los enemigos Y bueno, debe estar el boss que viene siendo el golem Creo que derrotaron al golem por última vez Es cuando se desbloquea lo último Acabo de la puta, acaban de prender un coche acá afuera Perdón chicos Ni de por eso no dar Maldita sea Así que como acabo de prender el aire Pues, no sé ya si es alergia o no Es que alguien peor Pero es que tienes alergia Estoy seguro que tienes alergia Te vas a morir No chicos, no es tanta alergia Es que No sé, es que muchos de los videos de en peor Tienen el frío Que como soy en un área cerrada y caliente Pues, caliente papá Yo también quiero salir en un área caliente Pero bueno, como les decía chicos Y como soy en un área que está tibia o caliente Como quieran decirle El frío de repente entra por mis pulmones Y bueno, por mi garganta ¿Cuál pulmones? No mames Y si no la gargues Pues mi nariz quiere soltar cualquier residuo extraño Que haya en mi nariz Y pues, genera mi pequeño estornudillo Que esta vez no lo pude detener Se lo tragaron todo Así que lo siento Sé que es una falta de respeto Mucha gente cree que Escribir bien no se ayuda Tengo muchos amigos que trabajan Y escriben con las putas nalgas En serio chicos Escriben todo con la mayúscula Escriben con las putas nalgas No saben ni siquiera Cómo escribir La palabra hacer No existe para ellos Hacer y hacer es lo mismo No tengo idea por qué Pero bueno A quien escribe como le da su puta gana Dirían mucho Pero yo la verdad Estuviera decepcionado de Oye mijo Te mataron de la primaria ¿Verdad cabrón? Sí, estoy seguro Que alguna vez fui ahí Fui a hacerme pendejo Pero pues Alguna vez fui Ese es su comentario De que tal vez Alguna vez fue Pero de que haya estado En la puta primaria Lo jugó bastante Esa puta adicción Bueno, muchas veces La adicción no tanto Sino la forma en escritura Escriben con las putas nalgas Literalmente con las putas nalgas Listo chicos Ya estamos en el castillo B Perfecto Aquí está el teleport Puta madre Este hijo de puta Me puede matar Perfecto La patada de Maxim Ay Dios Bueno, se lo encuentran En el basurero de Dios Y dicen No, yo puedo repararlo Soy la verga Y todo eso Y a la hora de la hora Vale para puro pene Ahora hay ríos de sangre Aquí está el golem El golem facilito también Nomás tenemos que meterle Putazo limpio Tienes cuidado con las rocas Que caen nada más Y cuando cambia la segunda fase Es lo difícil Trae su pinche Blackberry Al lado No, no el celular chico La bola que trae al lado Una puta Blackberry Con esto se puede defender Me cago en la puta Como en daño Lo malo es que aquí No voy a poder pegarla De la manera que yo quería Me cago en la puta Con el camión En serio Ojalá y funcione esa mierda Porque si no Putazo limpio Listo ¿Vieron el bestialidad de HP Que le acabo de hacer? Muerto con un solo golpe Disculpen el cochinero De camión Que se está haciendo Si se escucha Lo siento Pero es que yo Si lo estoy escuchando Incluso que no traigo El puto audífono Traigo el audífono puesto Pinche escándalo Que hacen con esa mierda Que ni funciona Y luego Es que me pagaron Por arreglarlo En serio ¿Te pagaron cabrón Por arreglar esa mierda? Si, si, si Te juro Te lo juro Por Dios que me mira Y el cabrón En su vida Ha reparado nada Parece que aquí No se activan los pichos Pero bueno Mínimo podemos subir De esta manera Creo que no hay Absolutamente nada Creo que chicos Ya podemos ir a derrotar A la muerte Ahora si Siento que le va a la muerte A Dracula Parece que Podemos tal vez Terminar la serie Esto se me hizo bestial Normalmente tu cuando Llegas a esta parte Jugando con Just Belmont Escuchas como que Aplastan algo Y se llena de sangre Esa zona Pues básicamente Es la sangre de ese enemigo Puta madre Poison Y girls Fuck No me pongo de rápido Los slimes Son peligrosos Por eso No es que quitan mucho Pero el veneno Y combinando La puta maldición Es imposible Avanzar Que desesperante Es lo que me desespera Que mi personaje Se quede atascado En esa zona Odio en el juego Que te denle El estado de maldición El puto de buffo Es una puta mierda Pero bueno Ya estamos recuperándonos Vamos ahora si Vamos a que en esta zona Porque creo que no hay nada También Nunca hay nada En estas zonas Y ahí tratan de seguir Arreglando esa mierda Me cago en la puta Ojalá que se muera El cabrón Que ocurrió La puta idea Esa Pero en fin Chicos En fin Todo quieren reparar Hoy en día Con pichi Con cinta La madre Y ya decir Que hicieron Un puto trabajo De primera Que buen Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me pueden matar Chicos Si me matan Pues me voy a encabronar Como siempre Lo malo es que hay un chingo De bones Estas mierdas Que tiran huesazos Les quedan Un ape Pinche simio Es que no he entendido Que no debe cargar Cosas pesadas Con la puta espalda De mierda Y listo Vamos a recuperar Vida Y creo que chicos Matamos a todos Los bosses Realmente No me acuerdo Si en esta parte Del castillo Había algo Tenemos el 139% Y el 68% Y el 68% Pero ya cubrimos Gran parte De este Matamos a Talos Voy a intentar Entrar otra vez Chicos Vamos a ver Si puedo llegar A pelear Contra el Drácula Si no voy a tener Que seguir rascando Que chingados hacer Porque es que yo No veo guías Es muy raro Que yo cheque algo Oye Pero deberías Checarlo para nosotros Que tenemos prisas Si Pero no chicos No quiero arruinar La experiencia De estarme divirtiendo Con esta mierda Ay pero Pero nos tragamos Más gameplay Yo entiendo Que a veces Se tragan más gameplay Debido a esta razón Pero es la única forma Chicos De poder hacer bien Las cosas Y llegar al Al grado de Joderles toda la serie Que es Haciendo Yo lo siento Como un cheat Que cheats Hay muchos Y pues básicamente Puedo terminarme El juego En 20 minutos O algo así Como en la mayoría De los juegos Que puedes terminar Usando los glitches Y trucos que hay Porque siempre hay Trucos y glitches De todo tipo Que puntos resistentes Son los Axe Armor Aquí Uff Casi me toca Con la puta maldición Me cago en la puta Odio el puto estado Del dibujo De la maldición En serio El cabrón Que se le ocurrió Fue listo La verdad Chicos Sigo emocionado Porque va a salir Blood Saint Ya quiero que salga Joder El primer día Que salga Lo voy a tener Ya en la biblioteca Para poder ejecutarlo Y subirlo al canal Eso va a ser De los primeros videos Que suba De los primeros videos Que salga en la biblioteca Que salga en la biblioteca Pero resulta Que a mucha gente Sí le llegó Como se había dicho Anteriormente El Dark Souls Pro Master Para que puedan Subirlo a su canal Bati Dividia Que es uno de los youtubers Más grandes que hay De la sala Souls Hablo de él En su video Y pues lo subió Obvio a su canal Porque pues le pertenece Y todas esas mierdas Pero Como les digo chicos El juego Está Está bien Uff En serio Tengo muchas cosas que decir Ojalá no suba pronto Ese video Antes de que termine el día Bueno Antes de que termine el día Antes de que llegue La fecha desesperada Del 23 de marzo Creo que sale Mayo La verdad Se me hace un pésimo gasto Que voy a hacer Para jugar Dark Souls 1 La verdad Yo sí lo siento Sí chicos Un gasto pésimo Perfecto Ya se abrió chicos Ya podemos pelear Contra Drácula Creo chicos Vamos a terminar la serie En este episodio Al parecer No creía que la terminamos En este episodio Yo esperaba algo más chicos En serio De Dark Souls Y el Dark Souls este Me deja un muy mal sabor De boca El remaster este Todo debido a que Yo esperaba algo más Siempre se espera algo más De unos juegos Voy a agarrar todos los corazones Que pueda esta zona Ahí está Rup Para llegar al 100 Con nuestro personaje No voy a destruir Puta mierda eh Porque si no Listo Vamos super cargados Chicos Para pelear contra Drácula Pues obvio No vamos a pelear Contra Jazz Porque sería estúpido Pelear Al menos que ser Un doppelganger Es la única forma Que nos podiéramos Pelear contra Jazz Balmoth Pero bueno Jazz Perdón El cabrón este Del Maxime Me hubiera gustado Que hayan agarrado Jazz Para pelear contra él Pero pelear contra un doppelganger Estilo Maxime Sería extraño Y pues chicos Si no era la serie En este episodio La verdad Lo siento mucho Vamos a empezar otra serie No se preocupen chicos Tenemos varios episodios Para subir varios tipos de juegos Y puta madre Aquí está la furia De El mal Punto ¿Cómo se llama? Zombie este de mierda Yo pensaba que iba a pelear Contra Drácula normal Pero al parecer No aparece ante mí Tiene miedo De mostrar su verdadera form Que difícil Joder Creo que Creo que ya no voy a poder Jugar este juego Chicos Porque fue tan Putamente fácil El último jefe Que pues No valió la pena ¿Qué pasó aquí chicos? En serio Y Maxime se con cara de Bueno No me fue ya mi vieja Y pues valió pene Me voy solo Maxime va a terminar Muerto a pajas Y listo chicos ¿Qué? Voy a hacer un video En serio Voy a hacer un video De cómo derrotar A Drácula Wright En En 10 segundos Le voy a poner El puto video Vamos a ver Que puta mierda es Nomás voy a subir El puto Voy a hacer ese video Nada más para hacer Por los loles Derrotando Modo Maxime Le voy a poner Derrotando a Drácula En 10 segundos Es tan estúpidamente sencillo Nomás lo voy a subir Chicos Ustedes ya para que lo sepan Nada más le den un like Porque pues muchos ya habrán visto La serie completa Y pues ¿Qué decirles del modo Maxime? El modo Maxime Me hace entretenido chicos Un poco desesperante Michiro Yamane Te dejaría ese Ese pie de pelos Porque eres japonesa Obvio Te des todo Ay que vulgar eres En peor Pero es que si chicos O sea Michiro Yamane Una maravilla Como Yo no soy Just Ball Yo era Maxime En este momento Así que no me vengas Con mamás juegos Pero bueno Chicos ya saben Si lo que se llama Voy a apoyarme con un like Voy a hacer el modo Maxime Voy a hacer el ¿Cómo se llama? El Buzz Rush Y me había olvidado Que tenía que hacerlo En este modo O si lo subí No me acuerdo Tengo que subirlo En Harmony of Dissonance De sí o sí Lo tengo que subir Para ustedes Ya saben chicos Si les gustó el video Apoyarme con un like Si les gustó esta serie Fue bastante cortita Y bastante estúpido el final No en serio No lo sentí Lo sentí bastante extraño El final Pero bueno Así son las cosas Parece que Castlevania se lo pasó Por el nabo Y el puto Drácula No subo ni siquiera De donde chingados Le llovieron los putazos En serio Pero en fin Voy a subir un video Nada más subiendo Esa parte para decir Matando a este Buzz En 20 segundos Nada más para que digan Oh puta madre Mató al último jefe Sí voy a matar al último jefe En 20 segundos Porque fue una estupidez completa Pero bueno Ya saben Apoyarme con un like Suscribirte a mi canal Si no estás inscrito Dale click a la campana Cabrón Para que te den mis notificaciones Y sin ver las redes sociales Tanto en Facebook como en Twitter Chicos ya saben En la descripción Están los links directos Y si nada más chicos Les hablo en peor Que tengan un excelente día Y nos vemos en la siguiente serie Chicos hasta pronto Claro que va a haber otra serie Vamos a ver cuál Voy a subir F-Zero Lo más probable El modo historia nada más No voy a hacer caps Ni nada de eso Porque me la pasaría Nada más hablando Y divirtiéndome Pero en fin Hasta pronto chicos